La conocí en dos horas penas y falta amor Le prometí que sería mía en un callejón Tan inocente yo era menor Me hizo sentir todo un ganador Y con un beso me lo dio todo, pensaba yo La más linda del barrio fino Le di mi alma en una canción Pasaron años pa' darme cuenta Que vino sin corazón Era mentira lo que decías Aprovechaba de mi ilusión Ten cuidado si te la cruzas Se llama ambición Ay mi amor, ¿qué más quieres de mí? Si todo te lo di Y tú así me pagas Ay mi amor, ¿qué más quieres de mí? Si todo te lo di Me trataste como un necio No sabía el precio, pero tú sí Me trataste como un necio No sabía el precio, pero tú sí Qué necio fui, todavía sueño Con presidente muerto Sigo con el hambre de ese primer concierto Hay cosas que no cambian El mismo perro hambriento Rodeado de rata ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Un porcentaje sin importar el mensaje Quieren hacer que me baje Pero no baja mi voz No les importa una mierda Si la casa se me quema Por eso vendo mi tema Pero no me vendo yo Si el corazón te habla ¿Para dónde vas? No te olvides de tu corazón No me des la espalda Ay, 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 no seas loco que tú Si el corazón te habla Contactarle que te ve solo No me des la espalda Y que te sirve un aprendizaje Caminándote sin importar el mensaje Ay, mi amor, ¿qué más quieres de mí? Si todo te lo di Y tú así me pagas Si me cae el vuelto Ay, mi amor, ¿qué más quieres de mí? Si todo te lo di Que necio fui, todavía Me trataste como un necio No sabía el precio, pero tú sí Me trataste como un necio No sabía el precio, pero tú sí